Estos son los aplausos de todo un pueblo orgulloso. Aplausos que durante semanas han llenado nuestras calles vacías para gritar un inmenso gracias. Gracias a los que nos cuidan sin mirar cuánto dinero llevamos en el bolsillo. Gracias a las que nos curan cuando estamos enfermos, sin importar de dónde venimos. Gracias a los que nos ayudan a educar a nuestras hijas e hijos, a pesar de todas las dificultades. Y estos son los aplausos de la derecha cuando recortaron más de mil millones el presupuesto de hospitales y colegios. Cuando echaron a la calle a más de 10.000 doctoras y enfermeros, mientras llenaban los bolsillos a sus amiguetes. Cuando el bipartidismo decidió que era más importante rescatar a la banca, antes que la salud de las personas o la educación de los más jóvenes. Cuando aprueban los presupuestos que nos discriminan por ser valencianos y valencianas. Ahora que las calles van rompiendo el silencio, ¿qué aplausos nos sacarán de esta crisis? ¿Los aplausos de quienes siempre salvan el dinero de unos pocos? ¿O los aplausos a quienes nos salvan la vida a todos y todas? ¿Aquí lo tenemos claro? Ahora, las personas primero.